Este parque me parece fabuloso, único porque es el único parque con estas luces fantásticas acá en Yopal. Muchas veces nos ha tocado ir a varios lugares para poder ver esto y estar en familia, como debe ser. Ha empezado la novena de Aguinaldos acá en la finca La Quiripa, este parque navideño que he diseñado y este bosque que tenemos para el servicio de todos, a que vengan y compartan con sus familias, con sus empleados, con sus amigos, con sus hijos. Hoy me dio una alegría enorme, estoy feliz de ver de cantidad de niños que han venido a acompañarnos y han cantado la novena súper contentos. Los invito a todos, a ustedes todos que vengan aquí al Parque La Quiripa. Amén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Amén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Aquí es un espacio donde podemos compartir en familia y también estamos realizando las novenas, entonces es muy importante para nosotros, para la población castanareña, poder participar en este espacio navideño. ¿Pero qué queremos? Que vengan todos, que estén todos aquí, que es un lugar espectacular, con mucho espacio, contamos con buenos parqueaderos, no tienen problema de sus carros, de sus vehículos y sus niños también están acá, muy bien cuidados porque tenemos una logística especial para los niños. ¡Feliz Navidad! Están cordialmente invitados desde el 16 de diciembre hasta el 24 de diciembre a la novena de Aguinaldos, aquí en su parque telemático La Quiripa. Sonido. 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 Están cordialmente el swedish volevrito el sabemейств nos vamos a llorar. Las chivas del llano, meten las narices en todo. ¡Gracias!